El Atlético de Madrid No tengo ninguna duda que mañana el Atlético de Madrid va a dar su mejor versión y que será un rival muy difícil de combatir. Mañana es un gran partido. Atlético de Madrid es un gran club. La verdad es que el mejor es el mundo y este partido es clave. Me encanta cómo juega el París. Tiene el sello absoluto de su entrenador. Esperemos nosotros hacer un buen partido y llevarlo a donde creemos que le podemos hacer daño. Se enfrentan dos equipos de los mejores del mundo, en el que intentaremos con nuestras herramientas poder irnos contentos de acá. Así que bueno, creo que va a salir un gran espectáculo y ojalá que mañana estemos todos felices.